Marquelia bonito pueblo yo a ti te quiero de corazón Tienes un bonito puente que pasan carros con emoción Marquelia bonito pueblo yo a ti te quiero de corazón Tienes un bonito puente que pasan carros con emoción Ay Marquel hermoso yo te quiero a ti por tus emociones voy a morir Ay Marquel hermoso yo te quiero a ti por tus emociones voy a morir De México a Chilpancingo a Acapulco dicen que es lo mejor Porque es un bonito puerto con sus hoteles muy superior De Acapulco a La Sabana también bonito San Marco está Y Baumetepe Guerrero que es muy bonita hermosa ciudad Ay Marquel hermoso yo te quiero a ti por tus emociones voy a morir Ay Marquel hermoso yo te quiero a ti por tus emociones voy a morir Venga 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 para toda mi raza Allá en la unión americana Vamos a la paisano Un especial para mi hermana Alicia Herrera Torralba Corralba Ahora pues Ven, ven, ven Para todas las marquelianas ¡Hora pues! De Cruz Grande hasta Copala, cuchitán lindos tierras de Dios Viva Huehueta, guerrero, donde ha nacido esta canción De Cruz Grande hasta Copala, cuchitán lindos tierras de Dios Viva Huehueta, guerrero, donde ha nacido esta canción ¡Ay, Marguel Hermoso! Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir ¡Ay, Marguel Hermoso! Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir ¡Ay, Marguel Hermoso! Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir ¡Ay, Marguel Hermoso! Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir Marquelia, bonito pueblo, yo a ti te quiero de corazón Tienes un bonito puente que pasan carros con emoción Marquelia, bonito pueblo, yo a ti te quiero de corazón Tienes un bonito puente que pasan carros con emoción Ay Marquel, hermoso, yo te quiero a ti Por tus emociones voy a morir Ay Marquel, hermoso, yo te quiero a ti Por tus emociones voy a morir De México a Chilpancingo a Acapulco dicen que es lo mejor Porque es un bonito puerto con sus hoteles muy superior De Acapulco a La Sabana, también bonito San Marco está Y Baume, Tepo, Guerrero, que es muy bonita, hermosa ciudad Ay Marquel, hermoso, yo te quiero a ti Por tus emociones voy a morir Ay Marquel, hermoso, yo te quiero a ti Por tus emociones voy a morir Venga, 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 para toda mi raza Allá, en la unión americana Vos a la paisano Un especial para mi hermana Alicia Herrera Torralba ¡Ven, ven, ven! Para todas las marquelianas De Cruz Grande hasta Copala Cuchitán lindo, tierras de Dios Viva Huehueta, guerrero Donde ha nacido esta canción De Cruz Grande hasta Copala Cuchitán lindo, tierras de Dios Viva Huehueta, guerrero Donde ha nacido esta canción Ay Marquel, hermoso, yo te quiero a ti Por tus emociones voy a morir Ay Marquel, hermoso, yo te quiero a ti Por tus emociones voy a morir Ay Marquel, hermoso, yo te quiero a ti Por tus emociones voy a morir Ay Marquel, hermoso, yo te quiero a ti Por tus emociones voy a morir Marquelia bonito pueblo yo a ti te quiero de corazón Tienes un bonito puente que pasan carros con emoción Marquelia bonito pueblo yo a ti te quiero de corazón Tienes un bonito puente que pasan carros con emoción Ay Marquel hermoso yo te quiero a ti por tus emociones voy a morir Ay Marquel hermoso yo te quiero a ti por tus emociones Voy a morir De México a Chilpancingo a Acapulco dicen que es lo mejor Porque es un bonito puerto con sus hoteles muy superior De Acapulco a La Sabana también bonito San Marco está Y Baume Tepet Herrero que es muy bonita hermosa ciudad Ay Marquel hermoso yo te quiero a ti por tus emociones voy a morir Ay Marquel hermoso yo te quiero a ti por tus emociones voy a morir Venga 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 para toda mi raza Allá en la unión americana Vamos a la paz Un especial para mi hermana Alicia Herrera Torralba ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!